Dado que este juicio es público, yo tenía ganas, algo me dijo que quería compartirlo con ustedes, esto que estoy viendo, porque para mí es muy interesante verlos a los dos actuar, hablar, contestar, gesticular. Veo muchas cosas, no más allá del lenguaje corporal, que ustedes también se van a dar cuenta conmigo y van a ver cosas que van a decir, wow, esto tiene sentido. Lo están publicando en todo el mundo, ellos quieren aclarar su situación, entonces pensé que podíamos, sin ofender a ninguna de las dos partes, dar mi punto de vista. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a analizar el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Ellos estuvieron casados alrededor de ocho años, terminó en divorcio luego de una relación muy, digamos, tortuosa. Y yo quería marcar algunos puntos para que prestemos atención, decirles lo que yo noto y quiero ver a ustedes qué les parece, para que estemos atentos y aprendamos a ver las señales, ¿no? Acá el punto uno es alerta, bombardeo amoroso o etapa de idealización. Él dice, al inicio era todo demasiado bueno para ser verdad. Él decía que era una mujer hermosa, que lo trataba súper bien, que hacía cosas que nadie nunca había hecho por él. What did you like about Ms. Heard when you first started your romantic relationship? She seemed to be the perfect partner, in a sense, in my head for me, because she, as I said, she seemed to be very knowledgeable about old, obscure blues music that I listened to and really liked. But she was literate, she was sweet, funny, nice, all those things, you know, from the beginning of our relationship at that time, for a good year, a year and a half, she was, she was wonderful. And then things just started to change or things started to reveal themselves. Cada vez que volvía, le sacaba los zapatos, se los ponía y le daba las pantuflas y le servía una bebida. Entonces, él estaba como en el séptimo cielo. Después, él dice que un buen día, él llegó y solo se sacó los zapatos y él solo se sirvió, no me acuerdo qué bebida era, creo que cerveza dice. ¿Y qué pasó? Ella se enojó. Le dijo, no, 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 eso lo hago yo. Pero de una forma que a él le llamó la atención. Dijo, mmm, qué raro, ¿no? Él dice, yo estaba haciendo lo que podía para traerle una sonrisa a su cara. Cualquier problema que ella estuviera teniendo quería ayudarla a sentirse mejor. Parece que ella tenía esta temática de que, ay, yo pobrecito, ¿no? Traté de mantener su humor alto. Quería que ella esté bien, quería ayudarla. No quería que falle esta relación, seguir intentando. No sabía contra qué estaba lidiando, ¿no? Dice él, ¿no? En un momento él dice, ella era muy, estaba muy interesada en que yo tenga un tatuaje de ella. ¿Qué hizo él? No quería hacérselo. Pero ella insistía tanto, insistía tanto, insistía tanto. ¿Le suena? Insistía tanto, insistía tanto. Entonces, lo que a mí, cuando me suena la alarma a mí, es cuando él dice, irónicamente, y lo dice como muy bajito, como algo al costado. Pero para mí es súper importante, irónicamente, después de esto, es cuando empezó a todo irse al tacho, digamos, ¿no? Going south. Dice él, que empezó a ir todo mal. ¿Qué pasa ahí? Nada es suficiente de evaluación. En cuanto logró lo que ella quería, que era que se haga el tatuaje de ella, empezó la devaluación. La devaluación sucede cuando empieza en el minuto en que lograron lo que querían. Ya sea un tatuaje, que te cases con ellos, que hagas algo que vos no querías y lograron que lo hagas. Entonces, ellos generan como un desprecio por vos, porque es esa base borderline que tienen, ¿no? Entonces, es como en cuanto les demostrás ese amor extra que ellos tanto están buscando, empiezan con esta devaluación, descontento. Te empiezan a tener como bronca. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta fantasía de que los vas a abandonar, de que los vas a dejar. Al tener esta fantasía, generan una profecía autocumplida en la relación, donde generan situaciones horribles. Donde uno termina abandonándolos, ¿no? O ellos te descartan. Entonces, antes de que vos los abandones, ellos te descartan. Así es la relación, ¿no? Es una enfermiza, es un trastorno. Por eso empieza la devaluación en el minuto en el que logran lo que ellos buscaban. Más allá de todo esto, quiero aclarar que Johnny Depp es adicto y tuvo varias rehabilitaciones, ¿no? Fue a rehabilitarse varias veces. Es adicto desde muy chico. Él cuenta, acaba otro punto. Él cuenta que de muy chico vivía en una familia muy tóxica, muy violenta. La madre le pegaba a todo el mundo. Hasta el padre le pegaba, pegaba, pero pegaba mucho, ¿no? Entonces, él cuenta que él se escondía en... Aprendió muy chico que se tenía que esconder en un baño, en una habitación para que no le peguen, ¿no? Y, bueno, y que él empezó a consumir drogas de la madre, que la madre consumía, para calmarse y todo eso. Desde, no sé si dice los 15 a los 16 años, creo, ¿no? Y, bueno, entonces, acá que vemos compulsión de repetición, ¿no? Esa tendencia a repetir lo vivido en la niñez. Él fue y se casó con una mujer golpeadora, asumiendo que ella fuera golpeadora, ¿no? Tendría sentido. El niño interior, que tiene esta compulsión, a repetir lo que vivió en su familia. En su familia violenta, en donde no había amor. Al contrario, había violencia y no se sentía seguro. Entonces, ese niño, dolido, siempre está ahí, a menos que lo sanemos, ¿no? Él lo ha calmado con drogas, porque él dice que usa distintos tipos de drogas, que son calmantes, opioides y todo eso, ¿no? Y que la adicción es terrible, esos barbitúricos, entonces tuvo que hacer rehabilitación. Bueno, eso que quede claro, que él tampoco es un santo, ¿no? Se lo ve, que hay filmaciones, incluso estuve investigando, en donde ella lo filma él rompiendo cosas. No se olviden, los que tienen mi edad, que él salía con Kate Moss y también salió en los diarios, me acuerdo, que destruyeron una habitación de hotel. Esto encaja, todo esto encaja. Encaja que él tenga ira reprimida y que en esta grabación se lo ve rompiendo cosas, ¿no? Encaja, pero él dice que jamás le pegó a una mujer. Tiene problemas de manejo de ira, eso que quede claro, y adicción, lo cual es una mala combinación, ¿no? Eso hay que saberlo. Después, el tema del prenup es un acuerdo que se firma antes de casarse, cuando alguien tiene mucho dinero, supuestamente. Entonces acuerdan que, ok, si nos divorciamos te doy tanto y más no y etcétera, ¿no? Entonces él le dijo de firmar el prenup, ella no quiso. Él la mandó a hablar con su abogado. Cuando va a hablar con su abogado, ella vuelve diciendo que era rudo, que la trataba mal, que era antipático, que la trató horriblemente, que le explicó todo mal. Tanto le contó, le contó a su abogado de siempre, que él tenía una buena relación con ese abogado, que él le creyó a ella, ¿no? Él no sabía que mentía. Mentiras, alerta mentiras, ¿no? Entonces lo usó de mono volador a él. Fíjense, como él después llamó y dice, me arrepiento hasta el día de hoy. Le dije de todo a mi abogado. Le dije, ¿cómo se atreven a tratarla así? Y el abogado de él dice que no entendía nada. Mentiras, haciendo lío. Eso es bien la estructura de la personalidad borderline narcisista. Haciendo triangulaciones con alguien, mandando atacar a una persona u otra por algo que es mentira, ¿no? Bueno, y esta parte que él cuenta que ella le rompió un dedo, ¿no? Cuando él estaba casado con ella, le mintió a un montón de gente, diciéndoles que no había sido ella, ¿no? Eso es típico de la víctima de abuso, de violencia, ¿no? No cuenta cuando tienen un ojo morado, no van y dicen, sí, fue mi esposo, fue mi mujer. Menos los hombres todavía, ¿no? Entonces la protegió. No lo dijo por el vínculo traumático, porque él todavía no entendía nada, ¿por qué tiene una adicción y él no podría articular más el vínculo traumático, más la falta de energía que ella le sacaría tú constantemente, la confusión que tendría, el gaslighting? No lo dijo, ¿no? Pero ahora contó, cuando ella empezó a atacarlo a él, de lo que ella hacía a otro punto. No sé si esto es un darbo también, estoy pensando, porque deny, abuse, reverse, victim, offender, quiere decir negar el abuso, revertir la víctima y el que ofende, ¿no? O sea, se cambian los lugares. La víctima la hacen parecer como el abusador, ¿no? Entonces ella, lo atacó a él de lo que ella está haciendo, ¿no? Eso es probable. Lo acusa de violencia doméstica cuando es ella la que está haciendo esto, ¿no? Esto está, hay que verlo. Él, ahora está contando que fue ella que le tiró una botella, él estaba tomando, ella, o sea, los dos tienen problemas graves, ¿no? Pero ella le tiró una botella y le sacó la parte esta del dedo y terminó en las urgencias. Este tipo de cosas pasan, ¿no? Pero yo, ¿a qué voy con esto? Que, ok, si bien no sabemos la realidad todavía cuál es, yo veo alertas de gaslighting de parte de ella, ¿no? En donde ella está cambiando la realidad. Hay una cosa clara, es que él tampoco es un santo y ella claramente tampoco, ¿no? Además, se la ve, su cara, sus gestos, ustedes no sé si la vieron, se la ve en las declaraciones que hizo anteriormente. El lenguaje verbal de ella es inconsistente, con la cabeza, con los ojos, con su forma de expresarse, se come todo el tiempo para ganar tiempo, llamar la atención a otra cosa. Cuando dice que sí, después está diciendo no, o sea, su declaración deja mucho que desear. Es su forma de hablar, o sea, se la ve rara, ¿no? Después hay muchas personas que dicen que ella es mentirosa. Bueno, eso ya saben. Existe algo que se llama campaña de desprestigio y uno no lo sabe hasta que lo corrobora, ¿no? O sea, que hay que mantenerse. Pero bueno, yo estoy juntando muchos datos y quería que ustedes presten atención a ver qué les parecen, que los analicen ustedes. Después le preguntan por qué empezó a grabarla a él, por qué la grababa a ella. Y esto es algo que le pasa a muchas víctimas de abuso narcisista. Graban, pero para obtener un poco de lógica. Porque hay tanta confusión en el abuso narcisista por el gaslighting, cuando te hacen creer cosas que no son, o te hacen creer que estás loco, o te hacen creer que te olvidás cosas, te hacen creer esas cosas. Entonces vos decís, ay, sí, me olvidé, seré yo. Entonces, ¿qué hacen las víctimas? Graban. Porque necesitan corroborar que sí te dijo eso. Mirá, está acá. O sea, por eso se necesita mucha validación en la recuperación del abuso narcisista. Necesitas a alguien que te apoye, que sea coherente, que te lleve a la realidad todo el tiempo, no que te critique. Entonces por eso graba él. Y él lo dice. Yo grabé porque no sabía ya qué estaba pasando. Lo grabé porque necesitaba mostrárselo a mis amigos, porque le hablaba con sus amigos sobre ella también, y de manera no cariñosa, eso también. Se lo mostraba a sus amigos para decir, ¿ves lo que me decía? Esto pasó. O sea, es algo que le pasa a las víctimas de abuso narcisista. Algo que dice él en un momento, dice, sí, ella y yo estaba todo bien, y de golpe un día salgo que todo el mundo me miraba distinto. ¿A quién no le pasó esto, no? De las víctimas de abuso narcisista. De golpe sos el último en enterarse de que ella o él te estaba acusando de algo. Entonces él salió y vio que de golpe todos lo miraban distinto, como si fuera el golpeador, el abusador, cuando él cuenta esta versión, que es ella en realidad, ¿no? Eso me sonó mucho a una víctima de abuso narcisista. Es increíble que esto pase, pero es así. Salís y de golpe todo el mundo te mira raro, porque vayas a ver qué dijeron de vos, ¿no? Tu pareja, tu esposo de 30 años, no sé. Es una cosa muy loca. Por eso es que me sentí que era importante hacer este video, ¿no? Y él, otra cosa que dice, que es típica de una víctima de narcisismo, que le pasó, ustedes lo van a entender. Él dice, cuando das tu verdad íntima a la persona que vos querés y en la cual estás en una relación, y después esta persona usa esa información en contra tuya, e incluso la estira tanto que te hace doler, ¿no? Eso no se puede creer. Él lo dice en un momento en la declaración. Después dice que ella lo acusa a él de lo que ella le hacía a él. Proyección. ¿No es verdad? Eso es proyección. Sería proyección. Otra cosa que yo noto es que ella cuando miente, sobre todo en sus declaraciones, y ve que la persona que recibe la mentira lo toma, tiene como una, le dicen en inglés smirk, narcissistic smirk, la mueca narcisista de placer porque me aceptaste mi mentira y te la tragaste. Se llama narcissistic smirk. Es un gesto, lo logré. No lo pueden evitar, no se dan cuenta que lo hacen, evidentemente, si no, no lo harían. No son tan buenos actores, ¿no? Después, en una declaración ella dice, no te estaba trompeando, te estaba pegando, ¿no? Entonces, hay cierta, hay algunas pruebas de que ella realmente le pegó, ¿no? Es muy interesante esto. Otra cosa que noto es el decaimiento de Johnny Depp. Si bien está grande, es adicto a las drogas, eso te destruye, te manda para abajo. Su personalidad, digamos que él cayó más aún en las drogas, en este último tiempo. Está envuelto en este drama de su niño interior, que está reviviendo su niñez con esta mujer, pareciera, ¿no? Pero a nivel público, y bueno, hay que ver igual que dicen lo que determina el jurado, vamos a ver, pero más allá de eso, sea, como decimos en Argentina, Pato Gallareta. Yo, lo que me importa acá no es culpar a uno o a otro, lo que me importa es que vean que esto puede ser femenino, masculino, no importa, no tiene género, las mujeres pueden ser súper abusivas, violentas, físicamente incluso, también, los hombres también, entonces, que existe esto de dar, de dar vuelta a las cosas, de mentir, esto es, es terrible, este juicio es espantoso, porque está todo esto, ¿no? Pero yo quería traerlo a la luz para que lo analicemos, y que estemos al tanto de las cosas, todavía sigue el juicio, así que si quieren que sigamos hablando de esto, díganmelo, yo la verdad que no sé si ustedes quieren, me pareció interesante, así que bueno, díganme, déjenme los comentarios, díganme, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado, que tomemos esto con mucho respeto, porque son dos personas, y no estoy tratando de diagnosticar a nadie, porque sería erróneo de mi parte, hacerlo, pero sí puedo traer puntos de, ah, mira esto, ah, mira esto, nada más que eso, ok, bueno, espero que les haya gustado, déjenme saber si les gustó este video, y si quieren ver más de este tema, y nos vemos pronto, chao, hasta la próxima, chao, chao, hasta la próxima, chao, 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 ¡Gracias!